Bueno, acaban de terminar las semifinales de los 100 metros estilo mariposa femenino. Obviamente unas semifinales que ahora los mejores pasan a la final que también vamos a estar relatando. Bueno, y 100 metros es una distancia muy corta, entonces aquí a diferencia de lo que recién relatamos de los 400 metros combinados, las distancias son muy muy mínimas, por centésimas prácticamente, entonces los ganadores, que bueno, no importa tanto quién es primero, quién es segundo, lo que importa más es clasificarse a la final, pero es muy justo. Bueno, y este fue el primer grupo, un grupo compuesto por 8 nadadoras, los 4 mejores pasan a la final, y ahora viene el segundo grupo, que también obviamente son 8, y los 4 primeros también pasan a la final, una final compuesta entonces por 8 equipos. Es decir, de un total de 16, pasan la mitad. Bueno, también recordar que en este segundo grupo va Sarah Jostrom, que obviamente es una de las mejores nadadoras femeninas, también unos 100 metros mariposa que, como decía, han ido mejorando cada de sus tiempos a través del tiempo a diferencia, por ejemplo, de los combinados, entonces se esperan resultados muy muy buenos. Bueno, en este segundo grupo la ganadora fue, es, Sang, perdón, de China, Sarah Jostrom, como ya he mencionado, fue segunda y tercera, fue McNeil, de Canadá. Bueno, porque si no conocen, Sarah Jostrom es de Suecia. Bueno, y ahora sí, combinando ambos grupos, los finalistas a los 100 metros de mariposa de mujeres, serían Sang, que va a ser como número uno, que recién ganó esta competencia, con 55,89 segundos. Después Sarah Jostrom, segunda, McNeil, tercera. Bueno, eso, perdón, en el segundo grupo. Y la cuarta sería Anastasia Chigurda, de Bielorrusia, que compondría los 4 que pasan a la final de este grupo. Así que eso por la enatación de este ámbito que ya dijimos, los 100 metros mariposa femenino, y ya tendremos la final en, bueno, en un tiempo más.